Hola Silvia, ¿cómo estás? Hoy 20 de septiembre queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de tu esposo y de toda tu familia, espero la disfrute, somos el mariachi de la Sierra Morena, si lindo y lindo vienen bajando, un barrio de la Sierra Morena, de los pisos negros, si lindo y lindo de contrabando, ese lunar que tienes, si lindo y lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, si lindo y lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Qué bonito, qué bonito. Bueno para Silvia, con mucho cariño, de parte de tu esposo, tu hijos y tu familia, es Tonito Serenato. ¡Fuerte ese aplauso! Y bueno, eso que dice, ¡así! Javi Javi, el bebé, el tuyo Javi, el bebé, el tuyo Javi, el bebé y Marcila Javi, el bebé y tuyo Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que sigas cumpliendo Hasta el año 10 Ay, que Dios te bendiga Que nunca muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a ver, vamos, vamos Ay, vamos a cantar una canción A ver, será muy emocionado Vamos a decirle con amor Que los felicitamos Que los felicitamos Que sigas cumpliendo mucho más Que la Virgen de la Tierra y el bebé Que mi paterna en la vida nos faltará Y que los cumplas, feliz 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 Que somos todos en este reunión Somos en esta reunión Y que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Y que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Y que los cumplas, feliz Y que los cumplas, feliz ¡Felicidad! ¡Qué abrazo y bonito! Brasilia, con mucho cariño Y bueno, seguimos de canciones Bien hermosas De parte de sus hijos ¿Dónde están los hijos? Uno, dos y Y el esposo, bueno Los hijos, por favor, pasan al lado de ellas Para esta bonita canción Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Quiero proteger mi espíritu Y si me equivoco eres mi apoyo Mi madre, la mujer más divina La hizo con toda su nobleza Esa tierra que mi vida ilumina Su aire está colmada de paciencia Es mi mamá, la gente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones De ser la y no me alcanzará la vida Fue la reina dueña de mis ilusiones Me canto a la mujer Y con gusto le canto mi amor Y con gusto le canto mi amor Y con gusto le canto mi amor Entre mi corazón, mi querida querida, un amor inmenso como el amor de Dios. Mi corazón merece que la gloria de tu sangre, mi corazón merece que la gloria de tu sangre. Mi corazón merece que la gloria de tu sangre, mi corazón merece que la gloria de tu sangre. Mi esposo que esté también al ladito de ella y vamos con eso bonito de amor que se titula Te amaré toda la vida. Y dice, pase. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y en todos los instantes. Mientras fuera, latí mi corazón. Vendrán las calles de mi amor, con mi amor. Vendrán las calles de mi corazón. 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 Será lo que soñamos Será lo que soñamos Será lo que soñamos Señor, Dios, no sólo en mi corazón Y a ti no se va a dar Será lo que soñamos No sólo en mi corazón Será lo que soñamos Será lo que soñamos Un aplauso para el amor que se escucha en esta tarde Y bueno, continuamos de canciones Vamos con esto que dice Copa el champán para que nos acompañen con las palmas Muchachos, cuando quieran eso dice ¡Ah, sí! ¡Eh! 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 se canta en la canción de Happy Manet y creo que los sueños se encuentran y yo siempre te saludo los sueños se cumplir y se leen los sueños de vida y se leen los sueños de vida y que busco últimas noches y que los sueños te voy a cumplir y aunque están repitiendo las cosas se leen los sueños Es como en los fútiles que dejó a tu sangre Y a tu santuario Y tranquila tu fiel corazón André a tu felicidad Y a tu corazón me duele Y a tu corazón que me amara en tu frente Con el arroz y las piernas del mar Y a tu corazón me duele Y a tu corazón me duele Demos un abrazo feliz, por amar que la noche sea para ti y para nosotros ideal En el piso, en el piso, en el piso En el piso, en el piso Con una corriente. 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 Feliz, un abrazo. Para nosotros. Y que si nadie quiere. Me quiere. Me quiere. Lo que nos pasa en mi corazón. Y el aplauso bonito. Que se escuche bueno. Antes de continuar de canciones. Queremos saber. Si el esposo o los hijos. Tienen palabras para ella. Esta tarde tan especial. Alexander. Este día tan especial. Para todos nosotros. Es un honor. Poderte brindar. Este poco de cariño. Nos has acompañado. Por muchos años. Y sé que hay muchos más. Y pues. Nada. Le agradezco a Dios. Porque nos permite. Brindar. Estos lindos momentos. De familia. Y pues nada. Felicitaciones. Bravo. El aplauso que se escuche. ¿Alguien más? Por ahí. ¡Que pasea! 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 Mamita. Pues sin historia. Pues todos. Tratamos de hacer un pequeño esfuerzo. Por venir a acompañarte. Es un día. No solo especial. Para el casino. Para todos los que estamos aquí presentes. Y los que. Pues. Te hemos mandado un mensaje. Algo. Pues. Para demostrarte lo importante. Que eres para nosotros. Y. Creo que te podamos dar. Es poco. Aplausos. Y lo que nos has dado tú. Gracias. Que le estés bien. Los aplausos. Claro que sí. ¡Aplausos! 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 Bueno. De mi parte. Mi. Mi compañera de toda mi vida. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz de estar contigo! ¡Muchas gracias! Por tu compañera. ¡Aplausos! 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 Y sabes como una rosa, sabes una cosa Yo soy mi deseo, yo lo tengo claramente Y mi vida se empieza, sabes una cosa Te quiero manejar, no sé que entrego en una rosa Quero hacemos, que entrego en una rosa Gracias al cielo, mi vida te ha conocido Cuando te ha conocido, gracias al cielo Y me cuento en sus ojos Que me cuento en ti, mi vida te ha presentido Cuando te ha conocido, sabes una cosa Si yo te quiero Y te quiero Que ya lo bonito Si estás bien con Dios Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Aplausos, hermanito! Que se escuche Para cine en esa tarde, claro que sí Bueno, mi querida ¿Quieres el show del mariachi o una canción? A ver, el show ¡A ver! ¡Pues se le quiere! ¡Y dice! ¡Pues se le quiere! ¡Ay, Cilia! Ya sabe que el nombre es el nombre que yo soy ¡Ay, Cilia! ¡Ay, Cilia! ¡Es el nombre que yo leo! ¡Uy, en los tres y con el mundo y con los dos! ¡Eso le dice así! ¡Pues se le quiere! ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Páque'lo con la cintura Páque'lo con la cintura El está serio porque se empezaba bailando con él Jajaja Esa ahí le hizo sonreír, bien. A mí me gusta eso Agárralo, wilor Agárralo sin vergüenza eso yo se le tocan los premios a él y dice él no se va siempre me la fiesta eso no quiero ver pero no sé que lo que voy a hacer ser ruchu ser ruchu porque soy aquí clapa 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 que va es un carpintero por el que se ve el hormigón bueno tienes que hacer que ese lado ahí se lado suéltese ese lado eso quizás vamos con el zapatón mexicano Marichi ven el de Colombia vamos quieta Marichi ven el de Colombia que baila el perro que baila el a 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 eh si señor en mis días en mil noches son me dormí me despierto en mis sueños te contempla y te he en mis días en mil noches son me dormí me despierto y en mis sueños te contempla y te he he i'm Cilia Cilia y el aplauso si señor bueno mi niña la contraña pita si señor como pa que digas No digan, no, no es de noña pa' Nada ¿Qué canción quieres oír? Esa no la tenemos Y esa no la tengo Recuerda que el revertor es del 2000 a la fecha Baby, ¿qué más? Hace un reto que no sé nada No me entiendes No sé, algún artista en especial ¿O le gusta el hito de banda? Popular Bachata Antenominal, Vicente ¿Al partir un beso y una flor? El camino de la vida Esa que dice No, tampoco No, no, no Mario a los guardias No No, me oí no Mario Sí, pero Fue en la camioneta ¿Quién es, Elena? Entonces, ¿sí o no? Échale cinco al piano. Échale cinco al piano. ¡Sí, claro! ¡Sale! Échale ocho al piano. Échale ocho al piano. Échale ocho al piano. Antonio. Échale, pero ustedes la van a bailar, ¿sí? ¿Quién la canta? Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Échale cinco al piano. Bueno. Sí, empezamos. Entonces, ¿te mejor, por favor? Échale ocho al piano. Mami. ¿Eh? Si mi abuelita se fue. Échale cinco al piano. Que se puede un calor. Y venga, mi prietita. Ponte mi alzador. Bailamos esa polca. La rumba y el canzón. Toma señor. No te quiero que vacilo. Ay, mamá. No me apreta, su señor. Ay, mamá. No te quiero que vacilo. Ay, mamá, la puerta se sentía, ay, mamá, qué reto bailado estoy. En la escuela me dice el gorila y se me quedó, se me quedó. Siento ya y me voy a irme de cocina, échame un cito al piano y que siga el vacilón. ¡Muy bien con las palmas! Ay, mamá, me apreta ese señor. Ay, mamá, qué reto bailado estoy. Siento ya y me voy a irme de cocina, échame un cito al piano y que siga el vacilón. Gracias, gracias. ¡Ontimos gracias! ¡Cuatro, cinco por Póqueros, amigos, amigos, amigos! ¡Chao, chao!